¡Aguaya, vamos! Rijan, el que van es coge ¡Piedra, perdinera! No, 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 ellos rigen Ya, ya, pero... Sin besitos A pacto ¿Quieres batallar primero o malo? Ya, entonces Bala y Cris Bala y Cris Bala y Cris ¿Cómo dice? Hacen 30 y da y vuelta Sobre un momento 30 segundos y da y vuelta Sobre un mismo beat Bala 30 segundos y da y vuelta Sobre un mismo beat ¡Vale! 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 ¡En 3, 2, 1! Perfectos, sin defectos, más correctos Para la gente, un poco deshonesto Más efectos A los bajos los guerreros Pero no contestos Pero sin pretextos Tú eres puro texto Para el final dejas el argumento Yo no miento, solo me meto los mentos Cada vez que rapeo no pierdo ni el aliento Sigo viviendo el momento Levantándome de ese maldito asiento Campeando en eventos Contento Porque de esa manera Lo que tengo en el alma Así que represento Yo también lo represento Y ese es pura mi destreza Esencia que mi cabeza Obviamente pesa Con los guerreros Con coles al arco Con el no cabecea balón Esta que cabecea la mesa Y yo también entiendo Desde todo el flow Manito no vine a hacer show Yo solo vengo a hacer canción Que quiera hacer esta mierda Mierda de improvisación Cuando no puede tener hilación En algún patrón Yo también puedo tenerlo No escuché en ningún patrón Pero pa' la otra que escuche Te doy un respuestón Lamentablemente en este acto Igual me salió Porque quieres hacer todo Lo que estoy haciendo yo Cambio Cambio Cierra la boca Paolo Guerrero Esta cabeceando mesa Esta cabeceando coca Si no llega la nota Parece que no metas la cuchara Cuando no te toca Pedazo de idiota Ahora tienes que aprender a cerrar la boca Guarda la saliva Que la sativa no te toca Y la sativa que te lanza No te abalanza Y no te alcanza Por eso no llegas a esa nota Y simplemente Vienen a hacer freestyle Idiota que viene del gallo Y se cree que viene lejos Y por eso es artista No, aquí hacemos freestyle Nosotros somos los que escapamos No, no somos estapistas Cambio Él habla de droga De droga Pero igual que pena Él quiere hacer esto Y luego que vola Cual cigüeña Él habla de droga De tú si ya es su empeña Y luego está que se aleja Cuando la droga le enseñan Luego te estás perdiendo Vine a Villa Salvaje Y vengo bien lejitos Son dos horas de viaje Algo que no puede entender Dentro del pasaje Y pa' concha también En combi hay que pagar pay Último No va a entenderlo Porque vives a la vuelta Tienes un paso o esto Tus cosas están resueltas No puedes hacer freestyle No sé ni que te inventas Porque al final de cuentas No lanza buenas respuestas Tienes un paso a la que llegue ¡Vamos! Woh! En la segunda Balas vs Chris Semifinales de Villa Salvaje Sub 20 Sub 20 Sub 20 Y aquí a la gran final Antes que nada, público Regálale fuerte los aplausos, hermano Que también es un espacio A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Chris Fuertes los aplausos para la bala